Bien amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Espero que lo estéis pasando bien Hoy traigo una herramienta que me llamó la atención porque no sabía que existía pero me ha gustado bastante Se trata de un extractor pequeño sirve para extraer bornas de batería y algo que da mucha guerra a veces como son los brazos de los limpiaparabrisas ¿De acuerdo? Aquí podéis ver, es una pequeña es un pequeño extractor, ¿de acuerdo? de dos brazos tiene una tuerca cónica moleteada que es la que hace que los brazos abran o cierren los brazos están cargados por muelle ¿de acuerdo? y un eje central ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se usa esto? Pues muy fácil aflojamos nuestro cono y situamos la abrazadera en el borne de la batería que se nos resiste o en el brazo del limpiaparabrisas una vez que hemos quitado la tuerca ajustamos bien y simplemente luego giramos el tornillo central hasta que sale ¿de acuerdo? aquí podéis verlo más detalladamente en las instrucciones que acompañen ¿de acuerdo? este es el uso que más me ha gustado el de extraer los brazos de los limpias y bien amigos es algo sencillo es barata es muy barata podéis encontrarlo en varios sitios de internet y te puede solucionar un problema ¿de acuerdo? pues nada amigos espero que os haya gustado si os ha gustado darle like y nos vemos en el próximo vídeo chao chao